¡Buenas, buenas, buenas! Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo Road to Australia, Nueva Zelanda 2023. Momento, momentico de hablar de China 2007. ¡Buenas, buenas, buenas! El B estaba conformado por Estados Unidos, Suecia, Corea del Norte y Nigeria. Al grupo C lo integraban Noruega, Australia, Canadá y Ghana. China, Brasil, Dinamarca y Nueva Zelanda formaban el último grupo. El torneo se disputó en cinco sedes. Tianjin Olympic Center Stadium, Wuhan Stadium, Yellow Dragon Sports Center en Hangzhou, Chengduin Sports Center, Hongku Stadium en Shanghai. La mascota se llamó Hua Mulan. El balón oficial fue el Team Games. Song Xiaoli marcó uno de los mejores goles del torneo. Marta lideró a una Brasil que dio sorpresas. Para los cuartos avanzaban los dos primeros de cada grupo. Alemania goleó 3-0 a Corea del Norte. Con el mismo marcador, Estados Unidos eliminó a Inglaterra. Noruega le gana por la mínima diferencia a China. El partido más ajustado de esta fase fue Brasil frente a Australia, que terminó 3-2 a favor de la verde-amarela. Alemania vuelve a marcar tres goles y deja su portería en cero, esta vez frente a Noruega en la semifinal. Mientras que Estados Unidos vuelve a quedar por fuera en semifinales, en esta ocasión después de caer goleadas 0-4 ante la Brasil de Marta. Las norteamericanas volvieron a ganar el partido del tercer puesto 1-4, esta vez ante Noruega. China fue testigo de la primera final entre un equipo europeo y uno sudamericano. Brasil llega a la final cargada de goles después de haber marcado 17 durante el resto del torneo. La fortaleza de las alemanas se impuso ante el jogo bonito de las brasileñas. La final terminó 2-0 y el equipo germano termina el mundial con la valla invicta. Cabe resaltar que Nadine le atajó un penal a Marta en esa final. El pódium queda así. Cuarto puesto para Noruega, tercer puesto para Estados Unidos, subcampeonas las brasileñas y campeonas las alemanas. Alemania se convierte en la primera selección en ganar de manera consecutiva un mundial. Se marcaron un total de 111 goles en 32 partidos. La bota de bronce fue para Rack Hill Gulbrandtsin de Noruega, la de plata para Abby Wambach de Estados Unidos y la de oro para Marta de Brasil con 7 goles. El balón de bronce se lo quedó Christine de Brasil, el de plata Birgit Prince de Alemania y el de oro Marta de Brasil. La brasileña ganó el balón y la bota de oro con solo 21 años. El guante de oro fue para Nadine Anger. En este mundial de récords para Alemania, Anger superó incluso la marca de imbatibilidad establecida por el italiano Walter Zenga en el mundial de Italia 90 de 517 minutos sin recibir gol. El premio Fair Play fue para Noruega. Quedan cada vez menos días para el inicio del mundial de este año. Quedan menos videitos para llegar al mundial actual. Si ya están conectándose con esto, empiecen a dejarme sus favoritos en los comentarios. ¿Qué equipo creen que gane? ¿Qué selección creen que gane? Vean, me... o sea, estoy... Ojalá Colombia... A Colombia la vayan muy bien. Y bueno, los voy a estar leyendo. Y por último, recuerden claramente que los amo y que con el deporte y con el arte podemos salir adelante.